Tiffany, era una adolescente de apenas 16 años de edad, era atea y no creía en nada en lo que ella no pudiera ver, iba en secundaria cuando la tragedia empezó, una de sus compañeras la retó a jugar la Ouija, uno de los juegos en el que ella no creía, se empezó a burlar y aceptó solo para demostrar que ella estaba en lo correcto y que no existían fantasmas o espíritus, jugaron en el salón con las luces apagadas y no pasó nada, tal vez porque había muchas personas a su alrededor, pero no pasó nada, esa misma noche le llegó un mensaje al cementerio a medianoche, ella aceptó y una de las reglas de la Ouija era no jugar en el cementerio, jugaron solos y la tabla deletraba muy rápido, uno molestes y solo dijo adiós, Tiffany volvió a jugar tres veces más y pasó lo mismo, pero en el último juego soltaron la tabla antes de marcarle adiós, una equivocación dálgula de su parte, la quemaron y Tiffany se retractó, ya creía en ellos, al llegar a casa recibió un mensaje, ahora me toca jugar a mí, me copié en una foto de ella jugando a la Ouija, al principio pensó que era una broma, pero se dio cuenta que no era así, ella marcó ese mismo número pero nadie contestaba, simplemente lo dejó en su escritorio y se fue a dormir, un mensaje llegó, no molestaste a Tiffany y no acabaste el juego, ahora lo terminaré yo, Tiffany despertó, no había pasado ni una hora, pero lo tomó como una simple coincidencia, intentó dormir pero esta vez soñó con voces, gritos y golpes y cada vez escuchaba más fuertes, despertó y notó que su celular, estaba perdido con un mensaje, dulces sueños, entró en pánico y tomó pastillas para dormir, después de un buen rato y de la nada, empezó a sentir que la sujetaban, de todas partes, y lo peor, sintió que alguien o algo, se subía a la cama, que tenía la piel seca y muy pegada a los huesos, como un muerto, subía lentamente, haciendo sonidos extraños, como gruñidos, y se acercó a su oído, ya estoy aquí, Tiffany, despertó a la mañana siguiente gritando con rasguños en todo su cuerpo, sus padres hicieron todo, incluso llamaron a un padre, para que la exorcizara, pero, todas las noches pasaba lo mismo, hasta que con unos doctores muy profesionales, junto a un psicólogo la llevaron a un hospital especial, ahí la vigilaron las 24 horas, pero lo feo eran las noches, la tenían que amarrar, porque ella misma se lastimaba, gritaba, y a veces se caía, sola de la cama, pasaron cuatro meses, y por fin una noche, la pasó bien, sin dolor, sin gritos, sin sufrir, dormía, lastimada, pero fue la primera noche, que pudo dormir en paz, pero, al despertar, los doctores y el psicólogo, se dieron cuenta que las cámaras estaban en negro, corrieron a su habitación, pero ya era demasiado tarde, se había colgado del techo, y en la pared, escrita en sangre, de ella misma decía, yo gané, al revisar las grabaciones, ella levitaba, y despertó desesperada, se cortó las venas para escribir, con sus propias uñas, y luego se colgó, y era una habitación especial, no había lógica para que ella pudiera hacer eso, no había lógica alguna para que ella pudiera lastimarse, pero, en las mismas grabaciones, ella, parecía que tenía superpoderes, Tiffany, ahora está descansando en el infierno, y luego, y luego,